¡Tamira! ¡Claro! ¡Vamos para allá ahora! ¡Vamos para acá! ¡Vamos para allá ahora! ¡Selena, parate, parate! ¡No ha pasado una, mi amor! ¡No ha pasado una! ¡Párate, mi amor! ¡No ha pasado una! ¡Párate, mi amor! ¡Sí! ¡Los pejitos! ¡Los pejitos! ¡Los pejitos! ¡Los pejitos! ¡Mira el carrusel! ¡Mira el tren! ¡Mira el tren! ¡Ven! C3 de la vuelta por todo el iPhone 4 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!